¡Suscríbete al canal! 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 La que dice que me quiere, la que dice que me ama La que dice que me ama, la que dice que me ama Porque la fuerza que creció mi corazón Así se ponga mucha mujer, la mujer de todo el mundo Nunca te dejé de comer sin sol Porque siempre será la única quien yo quiera Mi chanita, mi cosita, linda chinita Cuanto te amo Uno quiere cambiar y no puede Uno que no quiere Uno que no quiere Bueno, por ahí iba yo Yo he podido cambiar porque no quiere Somentidos, sometidos Hoy toca yo en ese proceso Hoy está 90 años por arriba El señor nombre, nombre nombre Hay un nombre de mi título Palabras célebres de Rey Una vez me dice que me ama, otra vez me dice que me ama Me agradezco a mi mujer, porque ella fue la que me gustó mi corazón Si se fue a muchas mujeres, las mujeres de todo el mundo Nunca te regalé amorcito, porque siempre será la única quien yo quiera Mi chulita, mi costurita, mi linda chinita, no antes te amo Y una vueltita, otra vuelticita, eso, para bailar y tomar, que buena Sigue la jubia, lo quito Boris, buena lo quito Boris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!